Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi campeón y que hagas esa botella y brindemos por ella, que hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción Dame patida, me guerra y un dulce colocón y yo te brindaré lo mejor Luce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad